Saludos y bienvenidos a este espacio de noticias de Mancha Centro Televisión Alcázar de San Juan. Siguen las visitas de los escolares al ayuntamiento, en esta ocasión ya son más mayores porque se trata de los alumnos y alumnas de segundo de la ESO de María Zambrano. El alumnado de segundo de la ESO del Instituto María Zambrano ha visitado el ayuntamiento para conocer in situ su funcionamiento. Han sido recibidos por el concejal Javier Ortega y la teniente de alcalde y diputada regional Ana Isabel Abengózar, quienes les han explicado la composición de la corporación municipal, el proceso de elecciones de alcaldes y el procedimiento de celebración de los plenos del ayuntamiento. Los alumnos y alumnas que vienen acompañados por sus profesores, entre ellos el profesor Andrés Nebot, dentro de la asignatura de valores éticos, han preguntado a los ediles sobre diferentes e interesantes cuestiones, tanto del funcionamiento ordinario de la institución municipal, como de temas relacionados con los partidos políticos y las elecciones. En la asignatura de valores éticos en segundo de la ESO, en el instituto hay un tema que es un tema que lo dedicamos casi un trimestre a hablar sobre una formación política, que los chicos sepan lo que es la política, que no es algo que sea solo de los políticos, sino que es algo que es una dimensión de cualquier persona, interesarse por los asuntos colectivos y entonces hacemos primero unas cuestiones más o menos teóricas y después hacemos una práctica, que es organizar unas elecciones, ellos forman sus partidos políticos y después se presentan a una campaña y al final hacen unas elecciones y se elige un presidente de segundo de la ESO. Todo eso es una actividad que hacemos durante todo el segundo trimestre y aprovechando, pues hemos, también para que ellos vean la política real, pues los hemos traído a esta visita también organizada por el Ayuntamiento. Este alumnado en su centro simula un proceso electoral parecido al de la política para elegir presidente de segundo de la ESO, con un proceso en el que el candidato realiza una campaña electoral con todos los elementos que tienen las actuales campañas políticas de los partidos, cartelería, eslogan, campaña, redes, etc. Hay que reconocer que son muy pequeños, ellos tienen 14 años y acaban de salir prácticamente de la infancia hace cuatro días, o sea que realmente el meterse en este mundo de los asuntos públicos para ellos es toda una cosa que les queda todavía muy lejos, ellos todavía están con sus pandillas, han pasado de la familia ahora al grupo de amigos. Del grupo de amigos ya a la cuestión de ya más amplia, pues la cosa ya es otro paso, pero es importante, sí, es importante que ellos ya vayan conociendo esa otra dimensión que les espera, que tarde o temprano, pues bueno, tampoco les queda tanto, tienen 14 años o 15, dentro de tres años ya podrán votar, o sea que, en fin, que sí, sí, ellos ya tienen que ir y lo cierto es que se van interesando, van viendo. La visita se ha realizado en dos grupos a lo largo de la mañana. En esta actividad organizada por la Consejalía de Educación, en colaboración con el Archivo Municipal dependiente de la Consejalía de Cultura. Como equipo de gobierno, y yo creo que para toda la corporación, es muy interesante que los ciudadanos conozcan el ayuntamiento, que conozcan cómo es el edificio, pero sí que aquí quiero poner en valor el trabajo que hacen, en este caso, profesores del Instituto María de Zambrano, a la hora de poner en consideración qué se hace en el ayuntamiento, cómo funciona el ayuntamiento, porque muchos vienen a ver el edificio por el día de la Constitución, pero realmente hoy sí que hemos tenido la posibilidad de explicarles cómo son unas elecciones, en qué verse las elecciones, cómo se eligen los concejales, cómo se elige el alcalde o alcaldesa, qué labores hacemos en el ayuntamiento, cómo funciona un pleno. Yo creo que eso son unas matices que se les van inculcando a estos niños de 14 y niñas de 14 años, que les va a servir para un derecho que van a poder ejercer de aquí en breve y que ha costado mucho el tenerlo. Entonces yo creo que que le vaya sonando, que vayan sabiendo lo que es, que pregunten, que pregunten sus inquietudes. La verdad que las preguntas son muy interesantes porque son también de otro punto de vista lo que tenemos en la vorágine del día a día y me parece una labor encomiable el que estos niños tengan su parte dentro de este ayuntamiento. En estos días, la mayoría de los centros educativos de la localidad están visitando el ayuntamiento para conocer la historia del edificio y el funcionamiento de esta institución municipal. El cineasta alcazareño Pablo Conde ha estrenado su corto, La Piscina Vacía, se estrenaba en los cines Embajadores de la capital de España. Pablo Conde ha presentado su undécimo corto, La Piscina Vacía, en los cines Embajadores de Madrid, en un acto en el que contó con la asistencia de buena parte del equipo artístico y técnico de este cortometraje. Cuando se hace un corto, este es uno de los días más especiales porque es el día en el que se puede ver en pantalla grande, que no es un formato habitual para este medio y también es el día en el que nos podemos juntar casi todos los del equipo. Faltan algunos pero la semana que viene los tenemos también en Alcázar y allí también nos juntaremos los que faltan. Y también dar las gracias a todos los amigos que desde hace muchos años siempre vienen a estos estrenos y siempre vienen a apoyar a mis compañeros del ministerio, al ministro. Muchas gracias Pablo por venir, nunca creí que iba a hacer un corte y iba a venir un ministro. Y es que de manera privada entre los asistentes a esta presentación se encontraba Pablo Bustinduy Amador, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Este corto habla en tono de comedia del enfrentamiento político que se vive en nuestro país tras la pandemia, cuando muchos creyeron, entre ellos el director y guionista de La Piscina Vacía, que la sociedad aprendería lo importante de la vida. Y cuál fue mi sorpresa cuando me di cuenta que fue al revés, que no salimos mejores sino que salimos más enfrentados, más polarizados, había un ambiente muy tóxico y me dio mucha pena, me dio mucha pena e incluso sentí mucha indignación. Y hace tiempo aprendí una cosa muy sana y muy bonita que es convertir la indignación en algo creativo y cogí esa indignación y escribí este corto. Además siempre intento convertir la indignación en algo que sea también divertido, que sea cómico en este caso. Hicimos esta pequeña sátira para contar que bueno, que más allá de que haya enfrentamientos y haya estas discusiones que son transversales a todas las familias y a toda la sociedad, no tenemos que perder de vista nunca lo importante. Los actores protagonistas presentes saludaban a los asistentes en los momentos previos a la presentación. Pues nada, encantado de poder estar en este proyecto nuevo donde el compañerismo ha aflorado por todas partes y donde estar e interpretar a un personaje que muy bien dibujado por aquí por Pablo y sobre todo colaborar y trabajar y emocionarse con un trabajo nuevo. Yo desde el primer día que conocí a Pablo y cuando me llamó incluso ya nos caímos bien, me pareció estupendo el corto cuando lo leí. Nunca me pareció un corto, cuando lo hice tampoco me pareció un corto, me pareció una mini película y en esas estuvimos creo que todos. Hemos hecho una mini película y nos hemos fundado también una mini familia. En referente a lo que has dicho tú, en referencia como que es imprescindible defender nuestra sociedad y defender una sociedad más justa y más intentar mejorarla. Entonces creo que qué mejor manera que a través del arte, en este caso del cine, para alzar la voz y para intentar cambiar las cosas. Así que gracias. Bueno, muchas gracias. Yo la verdad que personalmente ellos sí que habían sido, son actores y actrices, yo la verdad que no. Había salido de TikTok y de hacer monólogos. Entonces para mí, que me den esa oportunidad, para mí fue un lujo. Lo primero que le dije a Pablo fue, no soy actor, dijo lo vas a hacer de puta madre. Y en el primer ensayo dijeron, vamos a hacer una lectura italiana. Y dije yo, claro. Tenía ni puta idea de lo que era una lectura italiana. Y de hecho, me lo recordó el otro día, dije yo, bueno, lo que voy a hacer, como no sé lo que es una lectura italiana, es esperarme, porque lo que hagan ellos, lo hago yo. Bueno, pues empezaba yo el guión. Entonces, en la primera frase encima me trabé. O sea, todo fatal, pero luego salió muy bien. Y yo creo que ha quedado una sonrisa. O sea, va a generar sonrisas. Ha quedado bastante bien. Pablo Conde quiso presentar también a las personas del equipo técnico que han trabajado en la piscina vacía, entre ellos el músico alcazareño Raúl Galván. Y que le pedí que hiciera una música que un poco hablará de lo que es el corto, ¿no? Que es una confrontación entre lo antiguo y lo nuevo. Y le dije, ¿puedes hacer un paso doble con base de reguetón? Y nos hizo esta maravilla. Y la verdad es que estoy súper orgulloso de tener un amigo como él. El director de fotografía del corto, Jaime Martínez, en nombre del equipo técnico destacó la labor del equipo de cámara e iluminación durante el rodaje de esta pequeña historia que se llevó a cabo en Alcazar de San Juan en septiembre de 2023. Pablo, cuando me comentó su historia, la verdad es que ir a la mancha un día o dos, que fueron dos de septiembre, con ese sol, pues era todo un reto. Y lo fácil es trabajar en Hollywood, así que yo creo que lo mejor es irse a la casa de Pablo y poder montar un set como el que montamos. Sin entrar mucho en tecnicismo, sí que fuimos capaces o quisimos poder controlar el sol. Y el corto está rodado desde 7 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Y bueno, la idea era ir jugando con esa luz. Y gracias al equipo tan bueno como Pablo decía de Canon España, pues pudimos llevarlo adelante. Pablo Conde agradeció la participación del Ayuntamiento de Alcazar, así como de la Junta de Castilla-La Mancha, la cooperativa Virgen del Carmen de Campo de Criptana y a los vinos de Ola Mancha y a todas las personas implicadas en este proyecto. Una vez concluido este estreno, la Piscina Vacía se estrenará también en Alcazar de San Juan, localidad natal del autor, el próximo sábado 16 a las 5 de la tarde en los multicines Cinemancha. ¿De qué partido es tu primo? De ahora ganemos. Bueno, ya empezamos con el feminismo. Papá, es que dar por hecho que la mesa la tiene que poner una mujer es súper machista. Pues yo creo que esta casa con la piscina se os va a revalorizar. Bueno, tampoco la queremos vender, ¿eh? Bueno, pero para un futuro. ¿Para cuando nos muramos? Bueno, pues nosotros estamos buscando hipoteca para el piso. Tú sabes lo de impuestos que tenemos que pagar. Es muy fácil criticar a los emprendedores. Papá, te acabas de hacer una piscina nueva. Mírala, mírala. Tu hija se ha vuelto comunista. Los oftalmólogos alcazareños participan en una guía revolucionaria. Se trata de un libro dirigido a los oftalmólogos noveles y les enseñan cómo hacer sus primeras cirugías de cataratas. El último congreso de la Sociedad Española de Cirugía Ocular Implanto Refractiva Secoir para residentes celebrado en Toledo ha sido testigo de la presentación de un libro único, innovador y de suma importancia para la comunidad científica en el que ha participado el jefe de servicio de oftalmología de la gerencia de Alcazar de San Juan, el doctor Fernando González del Valle. Bajo el título Cómo hacer tus primeros 50 cirugías de cataratas sin complicaciones, esta obra, que se repartirá de forma gratuita entre los residentes de esta especialidad médica, pretende guiar a los futuros cirujanos oftalmológicos en cada paso del proceso de una cirugía de cataratas. Desde la preparación hasta el postoperatorio, incluyendo aspectos psicológicos fundamentales para el éxito en el quirófano. Este libro es inédito en el panorama internacional de publicaciones y ocupa un hueco vacío hasta ahora en las bibliotecas de todas las sociedades oftalmológicas del mundo. Por este motivo, esta obra ha despertado un gran interés nacional e internacional. El libro cuenta con la dirección del destacado oftalmólogo Ramón Lorente, el jefe del servicio de oftalmología del Hospital de Orense y expresidente del SECOIR. Según el doctor González del Valle, en este libro se ha intentado acercar a los residentes a todos los pasos quirúrgicos para asegurar que las cirugías del futuro sean lo más exitosas posibles. Tratando todos los aspectos como el preoperatorio, el postoperatorio y también los psicológicos. Ejemplares de este libro se repartirán de forma gratuita entre todos los residentes de oftalmología en España. Lo que ayudará, en opinión del doctor del Valle, a consolidar el protagonismo de Alcazar de San Juan en el ámbito oftalmológico. Contribuyendo a que la oftalmología española y manchega sigan siendo consideradas como lo que son. Las mejores del mundo. Durante los últimos años, Castilla-La Mancha se ha consolidado como el referente formativo para los MIR en oftalmología de nuestro país. Por eso, la elección de la celebración de este congreso del SECOIR en Toledo. Un congreso fundamental en el calendario anual para los noveles especialistas y en cuya junta directiva están los doctores González del Valle y Javier Celis, jefe de la sección de córnea de la gerencia de Alcazar de San Juan. Y en deportes, el Alcazar de fútbol deportivo sigue líder en la segunda autonómica. A falta de nueve jornadas para que finalice la liga, el Alcazar Club de Fútbol Deportivo sigue líder y lo hace merced a victorias tan contundentes como la del pasado domingo en casa, donde recibía el Club Deportivo Villanueva de Alcardete, quinto clasificado. Los de Álvaro Martínez se mostraron como un equipo muy solvente ante su afición, generando numerosas ocasiones de gol que les terminaban dando la victoria que los mantiene una semana más en el liderato. Durante los primeros 25 minutos, el conjunto visitante llegaba sin peligro al área local, pero en una de esas, un pase largo al área acababa por crear una jugada de confusión que aprovechaba el conjunto visitante y terminaría en las botas de Fernando para adelantar al equipo alcardeteño. Con el 1-0 los locales no bajarían las manos, ni mucho menos, sino que se pusieron el traje de faena y a los seis minutos lograban el empate, tras un saque de falta desde la banda izquierda que Borja remataba de cabeza, metiéndole esférico en las mallas sin que apenas lo viera el meta visitante. Y no dejarían pasar mucho tiempo antes de adelantarse en el luminoso. Corría el minuto 36, apenas cinco minutos después del empate, cuando a pase de Alaminos, Pablo Pérez se plantaba frente al portero desde el borde del área y con un potente disparo, marcaba el 2-1 sin dar opciones a Miguel Ángel. Así se llegaba al descanso, con la remontada del Alcázar y una ligera ventaja. En la segunda parte, los alcazareños tuvieron varias ocasiones, suficientes como para haber acabado goleando al rival. En el minuto 62, el colegiado gallego del Álamo señalaba un penalti en una de esas ocasiones claras que Santiago Carpintero acabaría transformando en el 3-1. Y Alex Palaje, en el minuto 86, daba la puntilla al partido. Lograba zafarse de uno, de dos y hasta de cuatro defensores del Villanueva para plantarse frente a la portería en el borde del área, disparando para subir el cuarto al marcador. Solo un minuto después, a la contra, el autor del primer gol del partido, Fernando Recuerdo, lograba también hacer el segundo para los visitantes, poniendo el que ya sería definitivo 4-2 en el marcador del Delgado Mec. Con esta nueva victoria, los de Alcázar de San Juan suman ya 13 victorias y 41 puntos, manteniendo el liderato con una victoria de ventaja sobre su inmediato perseguidor, el Almoradiel, que será precisamente su próximo rival este domingo, que viene a partir de las 4 y media de la tarde en el campo municipal El Cigüela, en la puebla de Almoradiel. Seguro que muchos de ustedes ya se han dado cuenta y lo han hablado, de cómo ha cambiado el tiempo. Sí, ya estamos disfrutando de nuevo de un anticiclón. Vamos a ofrecerles la información del tiempo y con ella ponemos el punto y final a este espacio de noticias de Mancha Centro Televisión Alcázar de San Juan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!